También en ese momento, en presencia de Lari Hernández, productora de televisión, comunicadora audiovisual. Un aplauso, por favor, bien fuerte. Especialista en relaciones públicas y políticas. Comunicadora audiovisual. Señorita de San Vicente, de Chucurí. Miss Belleza Juvenil, Intermobal, Colombia. Reina Nacional de la Ganadería, Reina Nacional de la Cosecha Llanera. Actualmente, Estratega de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Hace parte de ese monado también, Nesli Vargas. Diseñadora, creadora de la marca íntima Estudio Boutique, en San Vicente de Chucurí. Y ha logrado consolidar muchos detalles y especializaciones, como el evento de boda más esperado del año. Íntima Estudio, hoy expande su legado por línea de decoración íntima. Estudio Boutique, una excepción natural de su pasión. Un espacio donde la boda y la decoración se interesa, ofreciendo a las mujeres una experiencia única y completa. Estamos presentando el jurado calificador a todos ustedes. Eini Quioca, también hace parte del jurado calificador, estudiante de sacada del séptimo semestre. Ingeniería, Universidad Industrial de Santander. Residente, o recientemente mejor, fue elegida como la nueva soberana de la belleza de San Vicente de Chucurí. Y nos acompaña con su belleza, con su irradiante sonrisa, del Carmen de Chucurí. Un fuerte aplauso, por favor, para ella también. El representante de la belleza, Santa Anderiana de Chucurí. También hace parte del jurado calificador, Diego Grananos. Empresario fitness, fuerte ese aplauso, por favor. Empresario fitness, ex competidor, preparador físico, profesional de deporte, cultura física y recreación de la Universidad Santo Tomás. Veinte años de experiencia en el medio del fitness. Modelo profesional de la Escuela Chardón de Bogotá. Juez nacional de cultura, muchas gracias. Juez nacional del culturismo. Hace parte del jurado calificador también, Andrés Moreno. ¡Fuertes aplausos! Entrenador físico, con más de 12 años de experiencia en la empresa del fitness. Modelo de pasarela y el catálogo Intermodel Colombia. Y actualmente, representante por Santander, para el certamen de belleza masculino, Mister Colombia 2024. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! preparados vamos a ir entonces con la frenación de la carroza ya el jurado estaba en ese momento entonces después de haber observado el desfile de las mismas durante la tarde de hoy recuerden que estuvimos acompañados por una intensa lluvia luego tuvimos un altercado por el polvo eléctrico ya se analizaron entonces las carrozas toda la temática y todo lo que cabe dentro de la calificación así que estamos esperando el meredito el jurado calificador ya además pueden retirar las carrozas para habilitar el espacio para los artistas que ya vienen en tarima también entonces recordemos que se premian las dos que me darán mejor dos carrozas a contribuir en consideración entonces de la calificación del jurado dos carrozas serán las más destacadas y luego vamos a ir con la premiación de las señoritas ahí viene la chica Carmen de Seguridad 2024 tenemos entonces ya el meredito del jurado nos dará entonces en ese momento la calificación Keine Quiroga estudiante de sacada de séptimo semestre ingeniería universidad industrial de Santander y recientemente elegida como señorita señorita San Vicente de Chucurí Keine Quiroga Keine Quiroga Keine Quiroga Keine Quiroga Keine Quiroga Listo, preparados entonces Carmen de Seguridad 2024 vamos a conocer en ese momento premiación de dos de las carrozas que han hecho su pues intervención también igualmente dos representantes de los diferentes gremios Listo Muy bien Le seguimos la palabra a la señora Nelcy Vargas, del departamento del jurado Calificador, buenas noches Buenas noches para todos Los criterios que tuvimos en cuenta Fueron varios Pero hay tres criterios que tuvimos en cuenta Sobre todo La participación del gremio Por supuesto la participación De la candidata, la actitud De la niña en la carroza Y claro está La decoración de la misma Entonces la decisión Vamos a decir primero el segundo lugar Fue Para el gremio Tacao y Aguacán Y el primer lugar Fue para el gremio Cafetero Y turista ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A los creadores! ¡A los primeros jugadores de las carrozas! Ya ustedes han escuchado los milenios Y han tenido cuenta El jurado calificador A todos ustedes Muy bien por esa excelente energía Saludamos también Al doctor Nelson Valle Que nos acompaña directamente Desde la Secretaría De Vivienda Del departamento de Santa Andela Estamos muy atentos Con toda esa actividad De las ferias Del carnet de su vida Así que el crecimiento Para él también Él hace parte De todas las personas Que nos brindan siempre Esa energía Esa energía Esa entusiasmo Nos preparamos para conocer La señorita Carmen de Chucurí 2024 ¿Cuál será la ganadora? ¿Cuál será? ¿Quién va a ganar? ¿Quién? Bueno, y sale aquí así Muy bien Muy bien, así es Agradecimiento muy especial A nuestro gobernador General Guberan Díaz Por todo ese apoyo También en ese apoyo Al carnet de Chucurí Y a toda su generación También presentes Muy bien Vamos entonces a la entrega De los premios De las calosas De este momento Nuestro alcalde municipal Doctor Guillantello Sierra va a ser Entonces entrega El primer puesto Invitamos a los representantes De los gremios Primero y segundo puesto De las carrozas Para que se acerquen A la tarima Y puedan recibir El premio Por favor Los representantes Entonces De las carrozas Ganadoras Por favor Acercarse a la tarima Los ganadores De primer y segundo puesto Para que reciban Para que reciban El premio En ese momento Listo Sombramos entonces Representante Del gremio Cafetero y Turismo Y del gremio Cacao y Aguacate Representante Por favor A la tarima Para que reciban Los premios Ya están por acá Listo Aquí tenemos Representante Del gremio Turismo y Transporte Café y Turismo Café y Turismo Camacho Por favor Señor Camacho Camacho Vamos entonces Por acá Para hacer la entrega De los premios A ver Su alcalde Filiatillo Sierra Nuestra gestora Social también Nos acompaña Los dejo Con la palabra Del alcalde Y de su esposa Muy buenas noches ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo? Me gusta Vamos a hacer entrega Entonces A los representantes De estos gremios Que la dieron toda Que hicieron un gran esfuerzo Por representar A esa cultura nuestra Nuestra cultura Cacabotera Nuestra cultura Aguacatera Pero también A quienes se ganaron El primer puesto ¿Qué quieren? Fueron Bien Bien Turismo y Café Bien Entonces Ya vamos Al segundo puesto Mi esposa La voy a entregar Buenas noches Para todos ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno Vamos a entregarle Al segundo puesto Al premio Cacao y aguacate Bien 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 Muy bien Un aplauso Para el gremio Cacabotero Y aguacatero Del Carten de Chucurí Y ahora El primer puesto Para la carroza De nuestro gremio Cafetero Y Turístico Entonces Con un gran aprecio Desde la administración Municipal Y valorando Todo el esfuerzo Jaime Y a cada uno De ustedes Que han estado ahí Le entregamos El primer puesto A Jaime Que está Acá con nosotros Representándonos A cada uno De ustedes Y un aplauso Para el gremio Turístico Y Cafetero Bien Excelente Esa energía Y esto sigue Esto no se detiene Porque seguimos Con más Inferminación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal Del Carten de Chucurí Agradecimiento Contología Celtica Doctor Vladimil De Ruina Doctora Vicentiza También Agradecimiento Aj Provinario Ingeniero Jorge Luis Martínez Orozal Donde Las personas Se han hecho Su aporte Para el Certamen De belleza shoe нам Extra belleza El Similado Almacén Y Obviamente También El consejo municipal, en cabeza del presidente Emilio José Pacheco Cobras. Son amigos de las personas que se han vinculado entonces a César Medallesa Carmen de Chucurí. Saludamos a nuestro gobernador general de la guía, su agradecimiento por estar también activo y muy pendiente de todo el transcurrir de estas ferias. Nuestro gobernador general de la guía, también el director de vivienda departamental, ingeniero Nilson Pacheco, que nos acompaña también en el Carmen de Chucurí. ¡Suscríbete al canal! 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 Llega un momento muy especial, lo voy a estar nombrando el gremio y a sus representantes, ellas van a hacer la pasarela, ustedes la van a apoyar, les van a brindar ese aplauso de alegría, con todo el entusiasmo, porque vamos a estar conociendo un poco más de ellas, cómo se desempeñan, cómo se devuelven en pasarela, también obviamente nuestros jurados calificadores, muy pendientes, ya ellos tienen claro los criterios a evaluar. Iniciamos entonces, con el gremio Comercio y Transporte. Ella es Deslimagadi Orozco Mieles, quien hace su pasarela. Lo que mejor le ha pasado en su vida es vivir la experiencia de convivir y compartir con la gente extranjera. Comunicándose en su idioma nativo, también con el inglés. Y también con la gente de su tierra, por supuesto. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Gracias por ver el video. Muy bien, excelente esa energía. Atención porque ahora el turno es para la representante del gremio, Tacao y Aguacate. Ella es Laura Giselle Méndez González. Dice que lo mejor que le ha sucedido en su vida es estudiar, prepararse y perseguir sus sueños. ¿Dónde está el apoyo para Laura Giselle, premio Tacao y Aguacate? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Conviendo la pregunta del jurado. Desafortunadamente nos encontramos en un rol en el cual la sociedad es un tema que es... es un tema que es que nos... bueno, a nosotros los jóvenes nos causa una división y un daño a la juventud. El rol para nuestra sociedad que es de la futura generación que somos nosotros es tener la tolerancia, tener respeto y querernos tal cual como somos y sin duda alguna sin tener que estar discriminando. O sea, el cuestionar... Sensepamos a las demás personas a ... por sus efectos. Litecon lardas. Muchas gracias. Buenas noches, es un placer para mí estar en la noche de hoy, como señorita San Vicente, en este lindo certamen y en estas ferias. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Hola Tarek, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el número 3, evidenciado. La pregunta es la siguiente. Si fueras elegida, señorita Carmen de Tucurí, ¿qué sería lo primero que harías? Hola, buenas noches, comunidad carmeleña. Sean todos bienvenidos. Soy Isabel Ariadna Borges, Jaime, tengo 18 años y orgullosamente represento el creñón de Anadariz Caballista. Sigo la tradición y pilares fundamentales de nuestra economía. Para hacerle respuesta a la pregunta, primeramente darle gracias a Dios, gracias a la comunidad carmeleña, gracias al gremio, gracias a todas las personas que estuvieran cerca, que desde un granito de arena hasta lo más grande, aportaron a este gremio, a este gran sueño y a este gran momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, primero, me siento muy agradecida de haber hecho parte de este grado que nos estamos evaluando la belleza y el talento de las negras lindas del Carlos de Tucurí, que lo han hecho muy bien, lo han hecho extraordinaria para todas las felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que te hace diferente de tus demás compañeros para elegirte como la nueva soberana de la belleza del Carlos de Tucurí? Buenas noches para todos. Mi nombre es Jehová Núñez Sánchez, tengo 20 años, actualmente represento al gremio Papel y Turismo. Creo que yo y mis compañeras tenemos todas las capacidades para representar el Carlos de Tucurí. Somos unas personas destacadas, respetoras, amorosas, resilientes. Me siento una mujer orgullosa de estar representando a eso y creo que cualquiera de nosotros tendría la oportunidad. Todas hemos demostrado un gran trabajo y hemos trabajado muy duro por ello. Muchas gracias. Bueno, a ver el aplauso muy fuerte para cada una de ellas, las candidatas. Excelente en esta tarea que se está realizando y además demostrando esa verdadera y esa belleza de la mujer carmineña. ¡Cuáles ganaderos, señoras y señores! Muy bien, apoyando a ustedes a cada una de sus candidatas porque ya el jurado está evaluando, está calificando y ya vamos a conocer entonces cómo tal la premiación en esta noche. ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos entonces con esta noche de coronación. Y llega un momento muy especial, un momento súper importante. Vamos a hacer la coronación de la niña Carmen de Chucurido, 1024. ¡Invitamos a la pasarela, a la niña, a Viluciana Álvarez Rueda! ¡Invitamos a la niña Carmen de Chucurido, 1024, 1025, veamos el destino! ¡Excelente! ¡Excelente! Me gusta cantar, montar bicicleta, patinar, jugar ajedrez, también practicar básquetbol y compartir con la familia. Lo que más le gusta de Carmen de Chucurido es su gente, sus ríos y sus paisajes. Y ya también preparada por Luis Ramón Hernández, artigla Cox y preparador de Reina Sin Protocolo. ¡Muy bien, excelente! ¡El aplauso bien fuerte! ¡El aplauso! ¡El aplauso bien fuerte! ¡Suscríbete al canal! Invitamos a nuestro encargo principal, Dr. Ruy Anteño Cierta, y a nuestra gestora social, Dr. Aviana Menezes. Vamos a hacer entonces la coronación de la niña Carmen de Chupurí. Invitamos también a la actual reina del Carmen de Chupurí, 2023-2024, Paula de Laira González Piano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, en ese momento, en pasarelas, Paula de Laira González Piano, 17 años de edad. Actual señorita Carmen de Chupurí, estudia tercer semestre de licenciatura en educación infantil. En ese momento se hace la imposición de banda, oficialmente niña Carmen de Chupurí. Imposición de la banda hecha por Paula Adelaina González Piano. Y también, imposición de la corona. Miren esa hermosura. Se le hace entrega del centro también como tal. Ahí está para la foto, el video se vale. Y un fuerte aplauso a Carmen de Chupurí. Y un fuerte aplauso a Carmen de Chupurí. Agradecimientos también a todos aquellos que han hecho el aporte, a todos los comerciantes que se vinculan a este evento. Y un fuerte aplauso a Carmen de Chupurí. ¡Gracias! Muy bien también Cancebo se entrega también el premio Oigan, soy de lo premio para la niña Carmen de Chucurí En ese momento La doctora Virginia González Pinto Hace entrega de una hermosa table Para ella Doctora Virginia González Secretaria de Desarrollo Social La hace entrega del premio Una hermosa table para esa pequeña hermosura a mi oficialmente niña Carmen de Chuburí muchas gracias doctora Virginia González Vito también para ser parte de nuestra actividad de premiación de la niña Carmen de Chuburí agradecimientos también para todos aquellos que se han vinculado todos los comerciantes que se vinculan a esta gran actividad John Naranjo, Carlos Rueda doctor Raditito Sá y Dicentiza Puntic Extra Belleza para el honorable consejo doctor Carlos Saúl Ramón Grandas doctor Camilo Reyes Josimar Ventanas Lutipa y Mésica también hacen parte de todos esos comerciantes que se han vinculado por esa gala de premiación Muy bien, continuamos entonces con las palabras de Paula Adelaida González Piaño a toda señorita Carmen de Chuburí quiere decirse para todos ustedes así que para ella por favor fuertes aplausos Muy buenas noches comunidad carmeleña y visitante soy Paula Adelaida González Piaño representante de la belleza niñez carmeleña dos mil veintitrés dos mil veinticuatro quiero agradecer primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar presente esta noche con ustedes seguidamente a mi familia y especialmente a la administración municipal en cabeza del señor alcalde William Tello Sierra y la gestora social Diana Menera que han sido presentes en todo este proceso y esta maravillosa experiencia gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en esta gran noche quiero darle la corona a esta excelente representante de la belleza de la niñez es una maravillosa oportunidad donde ella va a poder participar y conocer a su pueblo carmeleño es una gran oportunidad para crecer para darse a conocer muchas gracias muchas gracias cada chino de la belleza a la naturaleza y de la belleza de la belleza de la belleza la belleza y de la belleza Bueno, listo, preparados entonces, tenemos ya el momento para conocer ya la nueva soberana del Carmen de Chucurín. Antes de conocer el veredicto del jurado, vamos a invitar a Pasarela también que nos regale, obviamente, la Pasarela de la señorita San Vicente de Chucurín, que nos acompaña también con toda su energía, Kaylee Quiroga, que están nosotros también. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso y esa bulla de alegría. ¡Vuelve ese aplauso para la señorita San Vicente de Chucurín, que nos regala también esa muy buena energía! Con esa hermosa sorpresa y ese entusiasmo para el Carmen de Chucurín. Les recordemos que todos estos comerciantes que hemos estado mencionando y el agradecimiento para todos los señores que se han vinculado a este evento, a este certamen de belleza. Y además han hecho soporte o los detalles para cada una de las candidatas que también aspiran a la corona de la señorita Carmen de Chucurín. ¡Vuelve, muy bien, excelente! Invitamos también a Pasarela, las mujeres solteras en ese momento, llega el momento de crear la vista. En Pasarela, Andrés Moreno, Mr. Santander. A ver, a la mujer, para ustedes. ¡A ver, la bulla de la mujer! Aprovechen la foto, aprovechen el video Conocieron el Mr. Santander Gracias por ver el video Aprovechen fuerte el aplauso, muy bien Dos, eso es larga sorpresa para ustedes Con todo el cariño Agradecimiento por supuesto al local de Municipal Doctor Cuyas Tello Sierra, a nuestra gestora social Agradecimiento a nuestro gobernador Juerán Díaz Que hace posible también traerles a todos ustedes Estas alegrías En la feria de Carme de Chucurí A lo que está mental Continuamos entonces, preparados porque se acerca el momento De la coronación de la soberana Carmen de Chucurí Dos mil veinticuatro ¡Vamos! 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 Muy bien, invitamos en ese momento También invitamos a pasarela a la actual reina de Carme de Chucurí dos mil veintitrés dos mil veinticuatro ¡Vamos! ¡Dana Valentina Gómez! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! 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 Vamos a todas la candidata por favor... ¡Colgarse sobre sus pies! ¡Vamos! En este momento se acerca... la hora de conocer en nombre de la candidata que va a llevar la corona de señorita Carmen de Chucurí, señoras y señores versión 2024-2025 a ver, con la mano arriba acá con la chucurí arriba, esa mano arriba sinergia, arriba, 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 arriba eso, vamos ok, muy bien, señoras y señores voy a invitar por favor a la actual señorita Carmen de Chucurí que se coloca sobre sus pies en ese momento también vamos a invitar en ese momento la señora Nancy Vargas a nuestro alcalde municipal doctor William Tello Sierra y a nuestra gestora social Diana Menezes listo, vamos a conocer entonces ya el benedicto del jurado invitamos por favor a la Valentina Gómez actual señorita Carmen de Chucurí que se ubique en el centro por favor de la tarima vamos a conocer entonces ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! al ministro de la sociedad, el ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. El ministro de la Díaz, por favor no al frente. Y ahora visitamos a las dos candidatas que pasen al centro, por favor. ¡Venga, esto está comenzando, ¿no? Como nadie se había anunciado, se va a nombrar primero a la Virreina. La Virreina es Laura Giselle. 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 ¡Viva, viva, viva, viva! La Virreina es Laura Giselle. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se le hace en ese momento la imposición de la cinta También oficialmente entregamos también la corona Señoras y señores Y entregamos aquí en el centro Leslie Magali Orozco De Gremio Comercio y Transporte Esta nueva Reina del Carmen de Chucurí Nuestra gestora social, doctora Adriana Mereza García Le entrega también sus ramos de flores Le invitamos ¡Gracias! 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 Bueno y a partir de ese momento vamos a pedirle a la nueva soberana del Carmen de Chigurí que haga oficialmente su primera pasarela como soberana del Carmen de Chigurí vamos con toda la precaución por favor sin arrojar espuma para que puedan ser su pasarela la nueva soberana del Carmen de Chigurí arriba esas manos y esa alegría acaba de Chigurí con su nueva soberana no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!